Lo que vamos a hacer ahora, por tanto, es añadir al equipo en el que hemos instalado Windows 8 al dominio que hemos creado dentro de Windows 2012. Para ello, por tanto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a ir en primer lugar al ordenador que tiene Windows 8. Vamos a hacer dos pruebas, dos pruebas infructuosas y luego la prueba en la que conseguiremos, en tercer lugar, añadir correctamente el equipo al dominio. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es irnos al equipo. Vamos a pulsar botón derecho sobre equipo y vamos a elegir queremos ver sus propiedades. Dentro de propiedades vamos a elegir que queremos cambiar su configuración porque ahora mismo este equipo forma parte del grupo de trabajo llamado workgroup, es decir, el grupo de trabajo que se crea por defecto cuando instalamos un Windows y no especificamos añadirlo a un dominio. Pero lo que queremos es cambiarlo a un dominio que es el que hemos creado. Por tanto, para cambiar el nombre de este equipo o cambiar el nombre de dominio o grupo de trabajo, haga clic en cambiar. Hacemos clic en cambiar y le voy a decir que ya no quiero que pertenezca a un grupo de trabajo, sino que quiero que pertenezca a un dominio. Lo primero que voy a hacer es inventarme, la primera prueba infructuosa, inventarme un dominio que no existe. Por tanto, curso win, recordamos que nuestro dominio era curso win server, así que pulso aceptar y lo primero que encuentro es que al intentar conectarse dice que no se puede poner en contacto con un controlador de dominio en el dominio curso win. Básicamente dice no existe o al menos no se encuentra. Bien, en el segundo intento, también infructuoso, voy a poner curso win server. Este nombre de dominio sí que coincide con el dominio que hemos creado y se va a notar en que coincide en cuanto a que, en cuanto le dé a aceptar, el programa, en lugar de decirme no existe el dominio, me dirá directamente escribe el nombre y la contraseña de una cuenta con permiso para unirse al dominio. Lo más probable es que no funcione. Voy a poner una cuenta que existe, ya que previamente la he creado, una contraseña correcta Y si pulso aceptar, comprobaremos como en apariencia Windows 8 está pensando, podríamos pensar que está validando Pero sin embargo, tras unos cuantos segundos de carga, lo que nos va a decir es no puedo acceder Vamos a esperar un momento Vamos a esperar un momento Y comprobaremos que tras unos segundos largos, en los que parece que realmente sí que se va a conectar Finalmente saca un mensaje bastante poco informativo en el que me dice que no se ha podido encontrar el dominio Cuando en principio podríamos pensar cómo es que no se ha encontrado el dominio Si me has llegado a pedir un usuario de contraseña, es decir, parece que sí que lo encontrabas Pero finalmente no lo encontrabas Bien, pues ahora veremos en un momento cómo solucionar este problema con el tercer intento En el cual solucionaremos simplemente con un cambio de DNS el problema de conexión al dominio Bien, efectivamente me dice error a intentar unirse al dominio curso Winserver El dominio especificado no existe, en este caso sí que existe O no se pudo poner en contacto con él Bien, no proporciona más información este mensaje de error Por tanto, lo que voy a decir es lo siguiente Lo único que nos falla ahora mismo son las DNS Para cambiar las DNS vamos a hacer lo siguiente Lo que voy a hacer es irme al panel de control Voy a ir al panel de control del equipo Y desde el panel de control lo que haré es cambiar Vamos a ver, desde aquí no voy a poder acceder al panel de control Por tanto, lo que voy a tener que hacer es trabajar desde equipo Vamos a verlo En propiedades Y desde aquí, desde el panel de control podré buscar las propiedades de redes Por tanto, me voy a buscar red Y en unos pocos segundos comprobaré como aparecen todos aquellos elementos que coinciden con la palabra clave red Así que pongo el centro de redes y recursos compartidos Y dentro del centro de redes lo que quiero hacer es cambiar la configuración del adaptador De momento, ahora mismo estoy conectado mediante un cable Ethernet Ya que lo que voy a hacer en este caso es configurar las propiedades de este adaptador Repito el paso porque ha sido un poco largo Lo primero que he hecho es sacar un explorador de Windows A continuación, dentro de equipo, le he dado a propiedades Botón derecho, propiedades A continuación, dado que ya estoy realmente en el panel de control Estoy en panel de control, sistema y seguridad sistema He buscado red o bien podría buscar jerárquicamente mediante panel de control Simplemente cada vez nos acostumbramos más a buscar mediante el buscador Pero bueno, en redes e internet también podríamos en centro de redes y recursos compartidos Entrar a la conexión de redes Sea como sea, al final llegamos a esta pantalla He mostrado cómo llegar tanto desde la búsqueda jerárquica como desde el buscador Y lo que voy a hacer ahora en todo caso es cambiar la configuración del adaptador Al cambiar la configuración del adaptador Lo que haré por tanto es pulsar en el adaptador que ahora mismo tengo activo Voy a pulsar botón derecho Voy a pulsar sobre propiedades Y en propiedades, lo que tengo que hacer en esta ventana de propiedades Es cambiar, en mi caso, el protocolo de internet versión 4 El TCP IPv4 En mi caso voy a cambiar el v4 Porque estoy trabajando con una red que todavía funciona Una red privada que todavía funciona con direcciones de IPv4 Es decir, 192, 168, 1, lo que sea Aunque evidentemente esto habría que realizarlo con IPv6 En caso de que se fuera el estándar elegido para las direcciones IP en la red Bueno, en este caso, como estoy trabajando con TCP IPv4 Voy a pulsar sobre propiedades Y lo que voy a hacer es poder configurar lo siguiente Podría configurar una dirección IP de manera estática Si en Windows Server hubiera configurado un servidor de HTTP También podría hacerlo si en mi router hubiera configurado direcciones IP estáticas Pero en definitiva, lo que voy a hacer ahora Lo que me hace falta para poder unir un equipo al dominio Es cambiar el DNS Cambiar el Domain Name Server Cambiar el servidor de nombres de dominio Lo que tengo que hacer es, en servidor DNS preferido Elegir la IP correspondiente al servidor que estoy instalando Donde recordamos, voy a cambiar a Windows Server 2012 Donde recordamos, voy a ejecutar cmd Que si pongo ipconfig Me dirá que el servidor que he instalado Está ahora mismo en la IP 192.168.1.120 Eso quiere decir que si vuelvo a Windows 8 En servidor DNS preferido tengo que poner 192.168.1.120 Ya que es el servidor que me va a dar los nombres de dominio En este caso no tengo un servidor DNS alternativo No tengo otro de respaldo, por tanto lo que voy a hacer es no poner uno secundario Evidentemente si hubiera configurado otro servidor como servidor redundante o como servidor de apoyo Podría poner su dirección IP Por si falla el primero, acudirá el segundo Costumbre que es bastante recomendable por otra parte Pero como podemos imaginarnos duplica nuestros costes en cuanto a hardware de servidores Vamos a aceptar Vamos a cerrar Y simplemente ya hemos elegido cual es nuestro servidor DNS Por tanto podemos volver a realizar la misma operación En la que nos vamos a volver a unir al dominio Por eso lo que voy a hacer es otra vez en equipo Propiedades Otra vez voy a pulsar sobre cambiar configuración Y otra vez voy a pulsar sobre cambiar el dominio Y ahora si Lo que voy a hacer dentro del dominio es poner curso WinServer Lo mismo que antes en el segundo intento Pero ahora voy a pulsar aceptar Con suerte se me va a pedir un nombre de usuario y contraseña Y si todo ha ido correctamente Y si he puesto los datos correctos En pocos segundos se me dirá bienvenido al dominio curso WinServer Si no me lo dice probablemente tenga que reiniciar Para que el sistema se dé cuenta de los cambios que he realizado En las DNS si no se da cuenta Otra cosa que puedo hacer es abrir los cortafuegos Para asegurar que no se está bloqueando la conexión Que a veces puede pasar Bien En este caso por suerte no ha hecho falta Quitar los cortafuegos Aunque alguna vez puede pasar Pero vemos en este caso si unió correctamente al dominio curso WinServer Por supuesto Evidentemente debe reiniciar el equipo para aplicar los cambios Así que antes de reiniciar Guarde los archivos abiertos Los cambios tendrán efecto después de reiniciar este equipo Y lo que vamos a hacer es reiniciar ahora Para comprobar como nos podemos unir correctamente al dominio Gracias por ver el video